Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna solo escucharía ofertas de Europa por Juan Brunetta. Como ya se ha hecho costumbre en los mercados de transferencias en la Liga MX, Santos Laguna estaría buscando aguantar las ofertas de los demás equipos por llevarse a alguna de sus figuras y uno de los elementos más deseados de cara a la apertura 2023 es Juan Brunetta, pretendido por Rayados del Monterrey y Cruz Azul. Sin embargo, la afición de los guerreros puede estar tranquila, ya que según información del periodista Nahuel Ferreira, la directiva de Santos únicamente estaría dispuesta a escuchar ofertas por Brunetta si es que vienen del viejo continente. Además, el periodista argentino desmintió los acercamientos por parte de Rayados de Monterrey para buscar el fichaje de Brunetta, ya que únicamente fue sondeado como varios jugadores, sin comenzar pláticas con los laguneros. No hay nada concreto de Rayados de Monterrey por Juan Brunetta, solo sondeos, pero sin ninguna oferta de manera formal. La idea de Almohadilla Santos Laguna es no negociarlo. Si no llega una propuesta de Europa seguirán los guerreros. En febrero había extendido vínculo por cinco años más. Apenas este 2023 Santos Laguna compró la carta de Juan Brunetta a Godoy Cruz y renovó el contrato del extremo izquierdo argentino hasta el 2025. Por otro lado, América asegura su segundo fichaje de cara al próximo torneo, le roba figura a Santos Laguna. Es bien sabido que Grupo Televisa y Grupo Orleji tienen una muy buena relación que prácticamente torneo a torneo los lleva a realizar movimientos entre ellos con el objetivo de beneficiarse con refuerzos, intercambios, entre otras cosas. Ahora de cara al próximo torneo Apertura 2023, parece que habrían concretado un movimiento más entre ambas instituciones, apenas días después de concluido el clausura 2023. De acuerdo a información del periodista de ESPN, John Sutcliffe, Pedro Aquino dejará de formar parte del plantel del Club América y se convertirá en el nuevo refuerzo de Santos Laguna para el mediocampo. De esa manera, podrían elevarse las posibilidades de que las águilas concreten uno de los fichajes que más han buscado para reforzar la lateral izquierda con el elemento lagunero, Omar Campos. Finalmente, la salida de Aquino podría beneficiar la ficha de Omar Campos a las águilas. De esta manera, es muy probable que la salida de Pedro Aquino rumbo a la comarca lagunera venga acompañada de la posible incorporación del juvenil defensor mexicano al nido. El rumor llega porque la posición de Omar Campos es una de las que más necesita el plantel y la directiva ha hecho mucho hincapié en que se reforzaría para la apertura 2023. A pesar de que apenas tiene 20 años, Omar Campos tiene un gran rodaje en el fútbol mexicano. Actualmente registra 91 participaciones con el cuadro de Torreón en las cuales ha colaborado en 10 anotaciones, divididas en 7 asistencias y 3 goles. En caso de que llegue, América sumaría a su cantilla a uno de los mejores prospectos del fútbol mexicano. Por último, Carlos Acevedo, portero y capitán de Santos Laguna, dijo que el equipo albiverde va por la revancha en la apertura 2023 tratando de clasificar en forma directa a la final. Estamos por finalizar una semana de pruebas médicas y kinesiológicas. Obviamente está haciendo un trabajo intenso de pretemporada. Estoy muy feliz por volver a las andadas, a entrenar, por volver a ilusionarnos con tener un gran campeonato. La única herramienta y la única manera es con trabajo, por supuesto, con esfuerzo, dijo el arquero. El torneo anterior, Santos Laguna quedó en cuartos de final al ser eliminado por el Monterrey. Después del trago amargo, las ilusiones vuelven a nacer. Regreso renovado, con muchas ganas. El torneo pasado queda atrás.